En el marco del proyecto académico correspondiente a las Cátedras de Guaraní, Antropología y Sociología de la Facultad de Licenciaturas en Ciencias de la Salud, se realizó por cuarta vez consecutiva la Fiesta de San Juan. La actividad fue organizada por estudiantes y profesores. Estuvieron involucradas las carreras de Kinesiología, Fisioterapia, Enfermería, Nutrición de la UPE, Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco. Este proyecto tiene por objetivo el fortalecimiento de nuestra cultura a través de la celebración de las fiestas tradicionales y entre ellas la de San Juan. Dicho encuentro festivo se desarrolló en el Centro de Convenciones de la UPE. Contaron con las más variadas y ricas comidas típicas en nuestro país. También se pudo disfrutar de un extraordinario despliegue de talentos artísticos de los alumnos a través del canto, el teatro y la danza, animando aún más la fiesta.